La iniciativa de laboratorio para la ciudad, vincular tanto la academia como a las propias instancias de gobierno, ahí es donde este ejercicio se convierte en una clave, en algo fundamental. La tecnología tiene un gran potencial cuando puede llegar a la gente. Esa información que tenemos que integrar, que tenemos que compartir, que tenemos que ser muy creativos también para poderla incorporar a los procesos que deseamos para que surjan como diagnósticos, análisis, proyectos y esa es también la necesidad de que nos podamos reunir en un solo sitio. En Futura CDMX es un nuevo espacio que se ofrece a la ciudadanía y que la idea es permear de información respecto a la Ciudad de México y que esté al alcance de todos, la academia, las instituciones, el propio gobierno donde podamos tener este gran acervo de información y que podamos utilizarlo en beneficio de las condiciones de nuestra ciudad. Una mirada a lo que a futuro queremos de esta ciudad.